Podemos decir que el año 2013 hemos indemnizado 7,6 millones de bolivianos a 7,141 familias. El año 2014 hemos indemnizado 18 millones de bolivianos a 23,425 familias. El año 2015 hemos indemnizado, ya el año pasado, 6,4 millones de bolivianos a 11,482 familias. Entre los tres años que han cumplido las actividades del Seguro Agrario se otorgó 32 millones de bolivianos a más de 42,000 productores agropecuarios en Bolivia, los cuales han registrado daños en hectáreas de consideración por factores climáticos. Hasta el momento en lo que va del año, el INSA recibió el reporte de 55,664 hectáreas siniestradas a nivel nacional por el fenómeno del niño. De estas 55,000 hectáreas, prácticamente el 70% ya ha sido evaluado y en ese sentido, pues básicamente lo que tenemos es que son 38,000 hectáreas aproximadamente que ya estarían evaluadas, de las cuales hemos estimado bien concretamente que aproximadamente 14,620 serían pagables. El Instituto Nacional de Seguro Agrario indemniza a productores que sufrieron daños en sus hectáreas, que sean de consideración, otorgando 1,000 bolivianos, previa evaluación de los reportes recibidos.